Regresó Juan Guaidó de su gira por el mundo y querían matarlo a llegar a Venezuela. No pudieron matarlo porque el gobierno de los Estados Unidos emitió un comunicado diciendo que si le pasaba algo a Juan Guaidó, por culpa de los colectivos, se la iban a ver con ellos. Cuando ustedes ven, una mujer es Dubrasca, nombre de malandra. Todo de malandra, su manera de hablar, de expresarse, todo, despreciable mujer. Se le para a Juan Guaidó y lo confronta. Ella le dice estas palabras. Veámoslo. Vean ustedes mismos y escuchen claramente lo que ella le dice. Rapidito aquí. No se preocupe que el pueblo no está, recibe que está todo preparado. A la otra le voy a gastar. A la otra le voy a gastar. A la otra le voy a gastar. Vamos a ver qué te va a hacer el pueblo. Yo te acompaño. Claro. Ella sabía lo que iba a pasar. Ella sabía del plan que tenían. Ellas sabían que habían contratado a esos miserables, a los colectivos, para que le hicieran daño al presidente. Claro, de esta manera, el presidente Juan Guaidó iba a ser asesinado supuestamente por una turba que lo odia y no por el gobierno dictatorial de Venezuela. Ellos se iban a lavar las manos diciendo, no, lo que pasa es que el pueblo está recho con Juan Guaidó y por eso lo mataron. Nada más falso que eso. No pudieron y no van a poder. Le tienen miedo al gobierno de los Estados Unidos. Están cagados. Esto, si lo contrastamos con la abeja anterior que Juan Guaidó fue al exterior y regresó, no se parece en nada. La abeja anterior no había logrado el apoyo que ha logrado hasta ahora. Por eso, de esa manera, contrataron a esos delincuentes a ver si podían desaparecer de la faz de la tierra. A este hombre, a este personaje, que lo que hizo fue reunirse en el mundo con las más altas autoridades gubernamentales. Se reunió en Europa, específicamente en Francia, fue a Davos, estuvo con el canciller de Canadá, aquí en este lado de América. Fue y se reunió con Donald Trump. Eso es algo que les duele al régimen. Les duele a estos oficialistas malparidos, criminales, sin sentimientos, que en una cárcel van a pasar el resto de sus días. Ya falta poco para la libertad. Falta poco para que toda la gente que se ha ido de Venezuela pueda regresar. Hablando nuevamente de lo que pasó en Maiketía, no podemos entender cómo estos carajos hasta maltratan a los periodistas. Hay uno que le quitaron los zapatos y salen muy relucientes ante las cámaras. Este es el zapato de Juan Guaidó. No, no, no fue el zapato de Juan Guaidó. Fue el zapato de un periodista. Estas personas, ¿verdad? Rayan en los ridículos. No tienen paz con la miseria. O sea, estas personas deben ser tomadas en cuenta para en el futuro no ser tomadas en cuenta. Así mismo, es algo que parece ilógico y absurdo, pero así debe ser. Hay que anotarlas ahorita, hay que tomarlas en cuenta en este momento. Anotar sus nombres, anotar sus direcciones, sus teléfonos. ¿Qué coño de la madre hacen para que en el futuro no sean tomados en cuenta? Porque son las propias lacras, unas ratas, seres sin escrúpulos, malvivientes, pagados por un régimen para hacer daño. Estos colectivos deben ser eliminados de una vez. Juan Guaidó es el presidente de Venezuela y no hay nadie quien le pueda ganar en una elección donde no haya ventajas. Como las ventajas que tiene el gobierno, que cambiaron todo, que pusieron todos por oro. Juan Guaidó estos días va a acelerar las presiones contra este régimen, ya lo dijo. Y va a hacer de todo tipo de cosas para ahogarlos, como debe ser. Yo sí estoy de acuerdo con las sanciones. Se sufre un poquito, pero lo que se sufre no es nada comparado con lo que seguiría sufriendo si siguen estos malvivientes gobernando. Tenemos que apoyar a Juan Guaidó sea como sea. Tenemos que apoyarlo en todos los frentes. No entiendo a estos periodistas que dicen y critican a Juan Guaidó y alegan que son libres de hacerlo porque el periodismo trata de eso. Entiendo. Pero ustedes ven en venezolana de televisión que ellos digan algo malo acerca de Nicolás Maduro. Se supone que en venezolana de televisión ellos apoyan a Nicolás Maduro y ni remotamente tú vas a ver algo ahí que perjudique a Nicolás Maduro. Pero tú ves a Patricia Poleo que supuestamente está con Juan Guaidó y lo que hace es criticarlo. Entonces te pregunto, querida Patricia, si hacen unas elecciones y los candidatos son Juan Guaidó y Nicolás Maduro, ¿por quién tú votarías? Yo no creo que vayas a votar por Nicolás Maduro. Haciendo referencia a esta pregunta, te digo, ¿quién gana más cuando tú criticas a Juan Guaidó? ¿Quién sale ganando? ¿Acaso no es el régimen de Nicolás Maduro? Por favor, ponte la mano en el pecho y empieza a criticar a quien debes criticar. Mi vida. Las cosas no pueden ser así. Gracias por ver mi video. Suscríbanse a mi canal. Leander, te lo dice fácil. Un abrazo grandísimo a todos. Los quiero mucho. Y compartan mi video. Nos vemos en la próxima.